Así es, buenos días don Eduardo, en vivo y en directo a esta hora de la mañana, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha detenido en las últimas horas, la noche de ayer en el Progreso de Oro, otra persona que también de manera directa lo está vinculando a este cuerpo policial involucrado en la fuga del PORQUI. Vamos a escuchar a la portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas que nos da algunos elementos sobre esta nueva captura en las últimas horas, la vamos a escuchar en este momento, cuando está manifestando que haya con esto serían cuatro los detenidos, los capturados vinculados en la fuga de este joven, de este señor Alexander Mendoza, conocido como el PORQUI, la vamos a escuchar en este momento. Por favor, la detención, se captura otra persona en las últimas horas, la noche de ayer, lo están vinculando de manera directa en la fuga de haber participado en la fuga de Alexander Mendoza, conocido como el PORQUI, buenos días. Buenos días, Ernesto. Así es, como usted lo ha mencionado, hace unos minutos fue detenida esta persona en la colonia Vendec del municipio del Progreso de Oro. Esta persona, Ernesto, ha confesado haber participado en este hecho violento el pasado jueves en las afueras de los juzgados de esa ciudad. Él manifestó que vistiendo indumentaria de la Policía Militar del Orden Público, indumentaria falsa, con una R-15, él brindaba también esta falsa seguridad en las afueras de los juzgados, lo que, posteriormente, lograron el rescate de este peligroso cabecilla de la organización criminal Mara MS-13. Es identificado como Daneri Dubón Mateo, de 24 años de edad, alias Casa Cuarto. Según las investigaciones, tiene aproximadamente 7 años de ser miembro de la Mara MS-13. En el caso de esta persona, de este último capturado en el Progreso de Oro, ¿se le encuentran evidencias de haber participado, indicios que lo vinculen de manera directa? Se le decomisó un arma de fuego y dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión, y él le manifestó, Ernesto, a las autoridades policiales que él participó en este hecho violento al vestir indumentaria policial y al presentarse a las afueras de estos juzgados con una R-15, haciéndose pasar por un falso policía militar. ¿Cuál es el nombre de él, si me lo reiteran? Daneri Dubón Mateo, de 24 años de edad. ¿Con esta persona cuántas serían ya las capturadas, pero ya de manera directa, que hay indicios racionales que lo vinculen en la fuga, como colaborador en la fuga del Porquis? En las últimas horas suman ya 10 personas detenidas vinculadas a esta acción, recuerde que 5 de ellos fueron detenidos en el sector del Merendón, 3 en San Manuel y 1 en la Villa Ernestina, y esta persona que hace unos momentos fue detenida en lo que es la colonia Vendec del Progreso de Oro. Bueno, muchas gracias a la portavoz de la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas, Don Eduardo Pablo Gerardo Matamoros, coordinador de prensa de estos espacios de noticias. 10 personas ya detenidas, capturadas con el detenido en las últimas horas en la colonia Vendec, en el municipio del Progreso. 10 personas que ya están vinculadas de manera directa, de acuerdo a los indicios racionales que tiene la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas, en la fuga de Alexander Mendoza, conocido como el Pórquez. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras, a esta hora presencia noticiosa en los estudios en Tegucigalpa.